Daft Punk y The Weeknd unidos acá con este tema que ya les dije, y Philip Kamen, yo siento que ya viene, que ya viene, que ya viene. Bueno, sentimos que viene, no sé, la felicidad, la transformación del país, el mejoramiento de la salud, no sé qué sentimos que viene, pero vamos a conversar así con nuestro invitado, que es un señor muy talentoso, importante, joven, muy criterioso también, él es médico, pediatra, infectólogo, especializado en la Universidad Autónoma de México, es jefe del servicio de infectología del departamento de oncohematología del hospital de clínicas, no es fácil pronunciar todo esto, o mencionar todos estos nombres, y también docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas en la una Universidad Nacional de Asunción que sigue siendo para mí, discúlpenme, inclusive acá entra nuestro oficiante UPAP, la universidad más, qué sé yo, portentosa, la universidad madre, digamos, de todo este sistema nuestro, con sus más y sus menos, pero está allá, tenemos el estandarte de la una siempre, uno dice, soy de la una, me recibí en la una, y es como que hay un sello de garantía, no sé qué nos dice al respecto el doctor Mateo Balmelli, ¿cómo te va? ¿Qué tal Bruno? Un placer poder compartir contigo estos minutos. Igualmente, qué linda vos tenés hoy. Y te agradezco por la presentación, ¿verdad? Pero no te olvides que no todo lo que brilla es oro. Ah, no, pero eso de la una, ¿vos saliste satisfecho en cuanto a la formación que recibiste ahí? Yo creo que como vos dijiste, ¿verdad? La Universidad Nacional de Asunción sigue siendo el stencil, la célula madre, ¿verdad? Ah, la célula madre, sí. Y a partir de ahí, bueno, tuvo mucha descendencia, alguna descendencia dio buenos frutos, ¿verdad? Tenemos algunas universidades, independientemente de la una, que son forjadoras de buenos profesionales en diferentes áreas, para mencionar, no sé, la católica, por ejemplo, ¿verdad? Pero el egresado de la una tiene un distintivo particular. Yo creo que hay una decadencia universitaria, tanto en el área docente, en el área de profesores, en general. Y eso se ve reflejado en los profesionales que están saliendo al mundo laboral, ¿verdad? Puede ser culpa de que nosotros los docentes no nos hemos actualizado al nivel que exige hoy el mundo globalizado. Puede ser que no tengamos los medios necesarios para estar a la altura de las exigencias planetarias. Y también, obviamente, como estábamos comentando por otro caso antes de entrar al micrófono, también hay una nueva cultura, ¿verdad? Que parte de la gente más joven, que tiene otro prisma como ve la vida, ¿verdad? No ve esa vida que nos inculcaron a nosotros de sacrificio, de honorabilidad, de moralidad. De mucha rigidez. De rigidez, ¿verdad? Hoy son todos más libres. Es más light. Más light, ¿verdad? Ellos ponen la calidad de vida sobre el sacrificio. Nosotros no, nosotros... ¿Cómo es la calidad de vida sobre el sacrificio? Y nosotros... Nosotros no, nosotros pensábamos en... Teníamos siempre la pesada cruz de la conciencia. De nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que seguir manteniendo ese nombre, inclusive poder, si era posible, elevarlo un poco más. Así mismo. ¿Verdad? Mantener esa... En el bronce. Claro. Mantener en el bronce. Hoy en día estos valores morales... Pasan a un segundo plano. Se han perdido, ¿verdad? Y reflejo de eso de la sociedad que tenemos. No solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y mundial, ¿verdad? Bueno, decime, este círculo paraguayo de médicos estuvo con nosotros acá a su actual presidente, Jorge Roas, ¿puede ser? Sí, el actual presidente. Y él está... expuso la historia esta del CONES, el Ministerio de Educación y Ciencias, anunció una investigación al CONES como paso previo al sumario solicitado por el Círculo Paraguayo de Médicos que denunció la habilitación de carreras de medicina sin que haya espacio para la práctica de los alumnos. Entonces, ¿vos estás al tanto de eso? Lo que yo estoy al tanto es que Paraguay es el segundo país en Latinoamérica, después de México, en tener mayor número de universidades médicas y estudios... Y de facultad de medicina. Y de facultad. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿verdad? Las universidades estudian todo tipo de ciencia. Sí, entiendo. Y las facultades solamente son específicas en una ciencia, ¿verdad? Bueno, pero acá el doctor Rodas, Jorge Rodas, que preside el Círculo Paraguayo de Médicos, hoy decía que la Argentina, con 47 millones de habitantes, tiene algo así como 47 facultades de medicina, con 47 millones. Y nosotros que tenemos 7 millones, porque yo no le hago caso al censo, 7 millones, que creo que somos, tenemos 42 o 45, una cosa así, facultades de medicina también. Yo creo que más. O más. Porque sumado a los institutos superiores, que no son facultades, es decir, que no son universidades, pero sí dan título, creo que tenemos más. ¿Cómo se entiende eso? Imagínate México. México tiene 130 millones de habitantes y nosotros estamos seguidos a México. Uruguay tiene 3. Es cierto, vamos a decir, son 3 millones y medio, pero... Y la mitad de nuestra población. Sí, pero no hay una proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no hay un control, ¿verdad? Claro. ¿Y quién debe de controlar? ¿El CONES, supuestamente? No, y hay, administrativamente... La ANEAES. Hay, estámente, la ANEAES. ANEAES, ANEAES. Sí. ¿Y dónde está el control de las famosas ANEAES? Acá, en este caso. Y un control bastante... Aleatorio. Aleatorio, ¿verdad? Tenemos... No te olvides que tenemos una población de estudiantes de medicina a nivel fronterizo, ¿verdad? Que hoy, gracias a Dios, el gobierno brasileño está poniendo algún tipo de traba. A todas estas universidades que se creaban en las fronteras con Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero... Para recaudar nomás, para recaudar nomás. Era para recaudar. Ellos obtenían el título de médico acá y era fácilmente la homologación al Brasil. Hoy Brasil ya está poniendo mucho más trabas. Entonces, por eso, por un lado es bueno y por otro lado es malo, ¿verdad? Ponen trabas porque tienen que dar un examen de exigencia médica donde ellos no pasan. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan a ejercer la profesión del lado fácil. Sí, pero yo le hice esta consulta también a este señor. Estos brasileros que vienen, ¿aprenden el español? ¿Ellos dan clases en español o en portugués? Porque usted tiene que dominar el idioma para aprender algo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo es el asunto? No, las clases dan en castellano. ¿Pero qué castellano si no hablan castellano? Y bueno, pero la cuestión es si aprenden o no aprenden medicina y si están capacitados o no para prevenir, para curar o para acompañar, en el caso que sea irreversible los procesos, ¿verdad? Y si se le da una formación íntegra, no solamente científica, sino también humana, ¿verdad? Social, ¿verdad? Con una visión mucho más pluralista, ¿verdad? Sanitarista. O si hay gente que solamente se ve a sí mismo y sacar provecho de su profesión para uno mismo. Y se engañan ellos también. Claro, el médico tiene que tener una... ¿Qué es ser médico, digamos? ¿Realmente qué es ser médico? O sea, elegir la medicina como premisa de vida, digamos, como norte, que se sabe que es mucho más costosa en tiempo, en sacrificio, en estudio, en todo lo que... Bueno, todo lo que conlleva el ser médico. ¿Pero qué es ser? ¿Por qué vos elegiste esta carrera de médico? A ver. Y realmente yo tenía antecedentes familiares, ¿verdad? Mi abuelo, por parte paterno en España, era médico. El hermano mayor de mi papá también era médico. Mis primos y tengo sobrinos médicos en España. Y bueno, el papá plantó una semilla en Paraguay. Y yo, muy probablemente, por ser el más pequeño de la familia, siempre escuchaba que el abuelo médico que en la Guerra Civil Española tuvo una participación humanitaria importante, que mi tío Gorín también en España trabajaba en la seguridad social y siempre fue un hombre muy generoso, ¿verdad? A lo mejor, no sé, creció en mí un sentimiento, ¿verdad? Se dice que el médico tiene que tener un apostolado, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que uno va creando el apostolado, el servicio a los demás, el poder poner siempre el hombro. Porque muchas veces hay enfermedades que son progresivas y que no tienen soluciones hasta hoy día, ¿verdad? Eso depende mucho de la patología, depende mucho del individuo. Pero uno tiene que tener ese sentimiento de servicio, de acompañar, de sacrificar muchas cosas. Y yo creo que el ser médico viene de adentro, ¿verdad? El que quiere ser médico para lucrar o para hacerse rico, para atesorar tesoros materiales, creo que está llamado al fracaso, ¿verdad? Eso puede venir como no puede venir. Y puede venir en pequeña cantidad, en mediana cantidad o en gran cantidad, ¿verdad? Son excepcionales los médicos que pueden tener un... Un buen pasar. Un muy buen pasar. Un buen pasar yo creo que los médicos en general. Un muy buen pasar. En general se tiene, ¿verdad? ¿Cómo se logra ese, digamos, ese muy buen pasar, no como objetivo directo, sino por el trabajo que uno realiza? Digamos, ese nivel de valoración de la ciudadanía hacia tal o cual persona en el mundo médico. Ese prestigio médico, ¿cómo se logra? Y yo no sé si el objetivo de los médicos está en tener prestigio plural. Sí, bueno, pero la gente dice, llamale a fulano, ah, pero es mejor mengano. Automáticamente, no sé, si alguien está enfermo en la familia, consulta con... No sé, eso indica también una suerte de valoración ciudadana hacia tal persona, tal profesional, y a través de un prestigio que se ganó ese profesional. Es el porcentaje más pequeño. ¿Ah, sí? Lastimosamente nosotros tenemos un sistema sanitario totalmente disfuncional. Yo te iba a preguntar cómo está nuestra salud. Una deuda histórica con el pueblo paraguayo, era el 75% de la población paraguaya, si no 80, depende del sistema sanitario público. Solamente un 10 a 12, 13% depende del sistema previsional. Y el sistema privado, que es el que vos decís, el que te dice, no, andad con esto o con aquel. No, no sé si es privado. Es un porcentaje muy pequeño. En boca, en boca. Acá lo importante es que nosotros tengamos un sistema de salud pública donde haya una... Que todo funcione. Una regularidad en la formación del médico. Y eso depende mucho. Que haya un denominador común de con calidad y de calidad. Con calidad de calidad y de servicio y de predisposición, ¿verdad? Muchas veces tener que dejar muchas cosas personales por servir al que necesita, ¿verdad? Y es un servicio que es muy gratificante, ¿verdad? Yo creo que el mejor médico para una persona es aquel médico que pudo solucionar o por lo menos acompañó en la solución del problema, ¿verdad? ¿Qué uno siente cuando acompaña o soluciona tal cosa a un paciente? ¿Qué regocijo uno siente? El agradecimiento del paciente no tiene precio. Ni todo el oro del mundo, ni nada. Es cuantificable a un abrazo, a unas lágrimas, a un... Gracias, doctor. Le curaste a mi hija. Le salvaste la vida a mi hija. Nos acompañaste. Estuviste con nosotros. Lo que pasa es que la medicina en el mundo entero se está volviendo muy frívola y fría. Y impersonal, ¿verdad? Y eso es también un poco por lo que estamos viendo la medicina social, ¿verdad? Que se implementa en muchos países del antiguo continente, ¿verdad? En Europa, ¿verdad? Es muy difícil sacar cita con un médico. Es muy difícil que te den una cita precoz, ¿verdad? Muchas veces uno llega tarde ya al diagnóstico porque es un sistema burocrático. Es cierto que es totalmente homogéneo, ¿verdad? Y equitativo para toda la población. Pero también hemos visto que con lo que ha pasado en la pandemia, la medicina social, ¿verdad? Una vez que se ve amenazada, no tiene buenos resortes de respuesta a nivel público, ¿verdad? Y de ahí deriva la cantidad de gente que murió en Europa por falta de asistencia médica. Todos le culpamos al COVID. Pero si vos te accidentás y no tenés un hospital o un médico que te asista posterior a tu accidente, es cierto, moriste porque te accidentaste, pero podías no haber muerto si tenías un sistema sanitario funcional y de buen nivel. Con la inmediatez también ahí. Claro, con la inmediatez también ahí. Claro, con la inmediatez de calidad, ¿verdad? Entonces todos le decimos al COVID, el COVID, el COVID, bueno, el COVID fue a lo mejor un detonador. Donde denudó, ¿verdad? Como vos decías ahí, decías a estos individuos que no se les reconocía, ¿verdad? Estaba enmascarada. DuffPunk. Estaba enmascarada a una, o supuestamente un sistema sanitario que demostró, ¿verdad? Que no estaba a nivel de lo que realmente necesitaba la población mundial. Y Paraguay, estamos muy por debajo otra vez de ese nivel, ¿verdad? Decime, ¿y cómo está justamente la salud pública en el campo de la pediatría, en este caso? Y en el campo de la pediatría está igual que en los otros campos, Bruno. Es, realmente da pena ver... Ah, sí, es chico. Sí, da pena ver las colas de pacientes solicitando una consulta médica, ausentismo por parte de los profesionales. Y esta tensión nocturna que ahora comenzó a... Y esperemos que... A ser vigente, digamos. No creo que sea la solución. No creo que sea la solución, pero por lo menos en parte puede ser un eslabón más hacia la mejora de la asistencia, ¿verdad? Pero no todo depende de la asistencia, depende de quién te asiste también. Claro, quién te asiste. Tú lo has dicho, quién te asiste. Y este... Ahí comienza desde la educación primaria. Ya nos saltemos a la terciaria, ¿verdad? Desde la primaria. Es decir, que el niño que va a la escuela aprenda a entender lo que lee, ¿verdad? Y tenga la capacidad de discernir, de razonar, de pensar. Entonces, ya comenzamos más nosotros desde nuestro sistema educativo. Por eso yo nunca separo la educación con la sanitación. Ah, nunca. Nunca, nunca. Yo creo que van de la mano, ¿verdad? Yo creo que el buen médico es el que educa, el que enseña, el que previene, no el que cura. El que cura ya es el que... Ya estamos llegando tarde a los que nos llamaron, que es la prevención. Y hay muchas especialidades pediátricas también acá en Paraguay, ¿o no? Sí, hay de todo. Nosotros tenemos... Dentro de la pediatría, el mundo de la pediatría es igual que el mundo de la clínica médica. O sea, vos tenés todo tipo de especialidades, gente muy bien formada. Pero la gran mayoría de la gente se forma en el extranjero. Es decir, y muchas veces no tiene cabida... Perdón, ¿y por qué en el extranjero? ¿Por qué en el extranjero? Hay excepciones. Pero ¿por qué hay que salir automáticamente? Acá no nos tenemos... Nosotros acá no nos podemos formar. Está bien, uno puede conseguir después una beca, una cuestión... Un posgrado, lo que sea. Pero ¿por qué tenemos que salir? Porque acá carecemos de una suerte de formación, de liderazgo... No sé... De actualización sería también. Y hay muchos motivos. Uno de ellos es que hubo un decaimiento de la formación general en todas las profesiones. Pero en medicina es más... Como es un sitio más sensible, se nota un poco más. En segundo lugar, nosotros somos una población pequeña. En otros países del mundo hay... Al haber mayor población, hay mayor número de casos. Y uno aprende también por la experiencia empírica, ¿verdad? En tercer lugar, también nosotros estamos infradotados de infraestructura, ¿verdad? Edilicia y también de modernización, ¿verdad? Nosotros seguimos todavía en la educación, vamos a decir, de nuestras épocas. Pero viviendo en otro mundo, ¿verdad? Nosotros seguimos enseñando, como en la década de los 70, 80. Pero estamos viviendo en otro mundo, ¿verdad? En el siglo XXI, sí. Es claro, donde el joven tiene otras inquietudes, otra manera de aprender, otro tipo de inteligencia. ¿Y eso se debe a qué? Y eso se debe a que... ¿A las ANEAES también? También, que nos hemos evolucionado, ¿verdad? Nos hemos evolucionado. La medicina forma parte del desarrollo del país, ¿verdad? Y nosotros estamos como el país. Estamos en desarrollo. Pero la cuestión es que siempre estamos en desarrollo. Nunca vemos el desarrollo. Estamos en desarrollo y nunca vemos el desarrollo. Qué fantástico. Decime, y esta vacunación para los niños, por ejemplo, el plan nacional de vacunación para niños, ¿tiene alcance a nivel país este plan nacional? ¿Hay un plan nacional? Hay un plan nacional y realmente el alcance es bajísimo, ¿verdad? Estamos hablando de un 50%. Y eso da pena, ¿verdad? Da pena. El porcentaje debe ser de un 80%. Por encima del 80% para tener una inmunidad de rebaño. Pero esto se debe no solamente a... Porque el PAI, que es el programa amplificado de inmunizaciones, no tenga gente capacitada. El problema comienza en la raíz. ¿Cuál es la raíz? Y la raíz es la educación, ¿verdad? Entonces usted quiere ir a vacunarle al interior del país. Le quiere vacunar a un niño. Y los padres se oponen, ¿verdad? Porque creen que la vacuna produce enfermedades o trae complicaciones. Y en ocasiones sí produce fiebre, dolor en el sitio de la aplicación. Un decaimiento de 24, 48 horas. Pero yo creo que... Es normal eso. Yo creo que fue uno de los grandes descubrimientos, así como el agua potable, de la humanidad, ¿verdad? Poder prevenir enfermedades transmisibles. Y eso hizo que se prolongue la sobrevida. Antes, si vos veías en la edad media o en los siglos XV y XVI, la gente moría a los 34, 32 años de peste, de esto y aquello, ¿verdad? Hoy en día tenemos una sobrevida que estaba en el orden entre los 78 y 82 años. ¿Vos sabés que Luis Pasteur fallecía un día como hoy, este químico francés, iniciador de la microbiología? El padre de la inmunología. Claro. Luis Pasteur. Luis Pasteur. ¿Por qué es tan famoso Luis Pasteur? Y porque fue el padre de la inmunología. Sí, bueno, ¿y eso significa? Él comienza a darse cuenta. ¿La penicilina y todo eso? No, ese fue Fleming. Fleming. Sí. Sí, pero también Pasteur o no. No, Fleming. Fleming. El Pasteur se da cuenta de que uno puede inducir defensas con pequeños inóculos sin producir enfermedad. Entonces, ahí surge la inmunización, ¿verdad? Evitar enfermedades transmisibles que pueden ser prevenidas a través de un inóculo que en este caso puede ser atenuado, inactivado, muerto, sin producir daño al cuerpo y sí preveniendo enfermedades que antes eran mortales. Luis Pasteur, sí, me acuerdo que en casa había como un pequeño homenaje así en… Por tu papá. Por tu papá. En bronce. Era una cabeza y un tórax sin brazos, digamos, cortado así, pero sobre una cuestión de mármol y era de bronce, ese monolito, no sé cómo es, una cosa… Un busto, un busto, un busto, eso, un busto en homenaje a Pasteur. Eso era como un… era el altar de mi viejo en aquella época. Bueno, eh… Mateo Balmelli, Mateo Piñataro, tu papá. Sí, papá, sí. Y tu madre, Balmelli Gullari. Balmelli Gullari. Foso orgulloso de tu viejo. Sí, muy orgulloso. Y de mi familia. De tu familia. Eh… previa, actual y creo que la que viene detrás. Decime, y en el campo tuyo, eh… vos tuviste de repente así, es llano tu campo, o sea que vos no tenés obstáculos en tu campo, o de repente se te mete alguien y te quiere hacer desbalancear lo que vos estás emprendiendo. No, 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 yo creo que Paraguay lo que necesita es médicos. Sí, ya sé. Paraguay necesita más pediatras, más clínicos, más intensivistas, necesita más médicos de familia, necesita más atención primaria en salud, necesita más médicos que hagan salud pública. Nosotros no tenemos que ver a la naranja por el ombligo, tenemos que ver la naranja en su contexto, ¿verdad? Y de repente nosotros pensamos que un puchito de médicos, que somos los que supuestamente somos referentes, ¿verdad? Somos los genios, ¿verdad? Y no es así. El médico que tiene valores es el médico que está haciendo salud pública, que está al lado de la gente, enseñando. Y salud pública, ¿qué es específicamente? Salud pública, a ver, porque se habla del famoso transporte público y es un desastre. Y nuestra salud pública, ¿en qué condición está? Es un desastre. Ah, también. Es un desastre. La salud pública en Paraguay, uno, que no es equitativa, dos, no es proporcional, tres, no es progresista, estamos estancados, ¿verdad? Y cuatro, vos tenés dos, tres hospitales públicos, que serían los buques insignias, ¿verdad? Pero el resto, lo que está por debajo, está muy mal, ¿verdad? ¿Y qué falta ahí? Una tensión, como una suerte de oráculo de Delfos médico que visione toda la historia. ¿Qué falta para que ese andamiaje empiece a solidificarse, digamos, en favor de la ciudadanía? Porque al final ese es el objetivo. Y falta que el que esté en la cabeza... Y sí, por eso. ...del sistema sanitario no quiera darle la misma solución al problema que le estamos dando hace 20 años y que está demostrando que es un fracaso. Entonces vos tenés que hacer... Se repiten los errores. No, el mismo problema existe y se le da la misma solución, pero hace 30 años. Es decir, evidentemente, si vos ya... O sea, no hay solución. No, sí hay solución. Hay que cambiar la estrategia. Y bueno, por eso. Pero así como se tiene, no hay solución, entonces. No. Así como se está, digamos. Si se te presenta un problema y vos le das una solución y fracasás, y se te presenta el mismo problema y le das la misma solución, muy probablemente fracase, ¿verdad? Entonces hay que cambiar la estrategia. ¿Y qué hay que hacer, entonces? Y hay que cambiar la estrategia. Tenemos que intentar hacer un sistema sanitario unificado donde pueda haber... ¿Y eso qué implica? Unificado. Unificado significa que haya una interacción entre los... Y de todos lados se cumplan las mismas reglas. No, no, no. Nosotros tenemos dominios sanitarios, ¿verdad? El que se encarga del INCAM, él hace su presupuesto, él compra sus drogas, distribuye las drogas y el que se encarga de... Podemos tener un centro de cirugía cardíaca en la Costañú y otro en el hospital de clínicas. Y eso es una duplicación administrativa, duplicación de sueldos para médicos. Tendría que unificarse todo eso. Unificar. ¿Y por qué no se hace eso? Y porque la gente mezquina, ¿verdad? Así como los aduaneros no quieren entrar en la CEPRELA. Así como en el anillo que le rodea al presidente de la república para comprar un papel, lápiz, lo que sea, que haya solamente una administración, no individuales. Exactamente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Optimizar los recursos humanos y infraestructura, ¿verdad? Entonces, como siempre decimos, vos podés tener un hospital municipal en una esquina, en el otro tenés IPS y en el otro tenés un centro de salud. Y en uno está el médico, en otro está el laboratorio y... Cada uno funciona a piacere. Y no, ninguno funciona porque todo es tan incompleto. Sí, por eso. Tan incompleto y no hay... En cambio, si eso se puede producir una unificación a través, obviamente hay que ser generoso, ¿verdad? Y ceder muchas cosas por uno y otro lado, ¿verdad? Pero IPS te dice, no, nosotros no le vamos a dar drogas a salud pública. Y salud pública dice, no, nosotros no le vamos a dar drogas a IPS. Y el perjudicado no es IPS y no es salud pública. Es la gente. Es la gente que necesita esa atención y esa droga. ¿Cómo estudias? ¿Cómo visualizas la cuestión del IPS? ¿Tiene arreglos el IPS? ¿Se puede solucionar lo que hay ahí? Y muy probablemente la parte médica sí se puede solucionar. Ahora, la parte de la caja jubilatoria tiene problemas muy serios financieros que realmente no me toca a mí hacer una evaluación de eso, pero creo que tiene poca vida, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pero la parte médica tampoco... La parte médica es totalmente, es el menor porcentaje de los ingresos de los trabajadores, socios de este seguro social, el menor porcentaje de su dinero va para la parte de salud. Entonces, ahí habría que hacer una reforma, ¿verdad? Y esa reforma tiene que ser una reforma de la Carta Magna, que evidentemente a los políticos o directores o consejeros de turno no les conviene, ¿verdad? Entonces, siempre IPS huela a un tufo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vuela a tufo, ¿verdad? Y eso tiene que tener una explicación, ¿verdad? Parece que siempre es un botín político, ¿verdad? Y este Ministerio de Salud, ¿cómo debe de encarar en este nuevo quinquenio su, qué sé yo, su norte, digamos? ¿Cómo para mejor, por supuesto? Porque para tratar de elevar la vara, no tratar de que vaya para abajo. ¿Cuál sería el consejo tuyo? Yo no sé, consejo digo, porque a vos te tendrían que llamar y vos tendrías que formar parte dentro de un plan de reestructura sanitaria, porque sos referente, y así como vos hay otros también profesionales. Y qué bueno sería que de ahí emana una nueva, primero la cordura, y segundo la inteligencia, y tercero, bueno, el hecho de llevar adelante hacia un buen puerto lo que nos corresponde a todos, que es tener una buena salud alguna vez, un sistema de salud. En primer lugar, tiene que haber una predisposición general, y el Ministro de Salud tiene que tener mucha fuerza para poder hacer los cambios estructurales que se necesitan. Y en segundo lugar, tiene que haber una voluntad política y social, ¿verdad? Para que realmente se comience a orientar el buque, porque esto no va a cambiar absolutamente nada. Se necesita presupuesto, ¿verdad? El presupuesto per cápita por salud en Paraguay es el segundo más bajo de la región. Está Haití y después estamos nosotros. Es decir, que al Estado paraguayo la salud de cada uno de nuestros compatriotas y nuestras es el segundo más bajo de toda la región. Entonces hay que hacer, primero, incrementar el presupuesto, luego arreglar los problemas heredados de muchas décadas atrás con la industria farmacéutica, ¿verdad? El sistema sanitario público del Paraguay se nutre de la industria farmacéutica privada y está muy bien eso, ¿verdad? Yo creo que las veces que se intentó hacer laboratorios públicos fueron al fracaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí entra lo del laboratorio del IPS también, que en su momento tuvo de todo, y de repente se lo cerró. En la producción de medicamentos, yo te digo. Sí, ya sé. ¿Por qué la parte pública fracasa? Y porque probablemente uno cuida más cuando las cosas son de uno mismo, ¿verdad? El sector privado siempre ha demostrado a nivel nacional que es más eficiente, eficaz que el sector público, ¿verdad? Yo creo que Paraguay debe ser uno de los pocos países del mundo donde se busca más el sector privado para sanar que en el sector público, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en México mismo, ¿verdad? A mí me tocó atenderle a los hijos de Salinas de Gortari cuando Salinas de Gortari era presidente de la República en mi hospital, que era un hospital público, ¿verdad? Llegaba el niño y mi jefe, que era José Ignacio Santos en aquel momento, estoy hablando de la década de los 90, en el 91, 92, cuando Salinas era un gran prócero universal, iba a ir como presidente del BID al salir de México, hasta que después se descubrió todo lo que hacía por detrás, ¿verdad? Él me decía, no, vaya usted, Mateo, a verle al hijo del presidente, ¿no? Ni el jefe del servicio bajaba a verle al hijo del presidente, mandaba sus acólicos, ¿verdad? Entonces, te digo nomás, eso es porque hay una gran confianza en el sector público. Bueno, no, no, ya sé. Entonces, vos me habías acercado un, o por lo menos entendí que tuviste una suerte de persecución, de malestar hace poco. Eso fue durante la pandemia. Te usaban el nombre tuyo, no sé. Ah, no, eso sí, eso es algo terrible. A ver, contá. Eso es parte de... ¿Qué te pasó ahora? De la inteligencia artificial mal utilizada y de las redes sociales. Por eso yo te hice esa consulta, si tuviste de repente algún obstáculo en el camino. No, eso no es un obstáculo. Es decir, ellos, algunas... Bueno, y explica con todas las letras. Tres meses atrás, desde hace tres o cuatro meses atrás, están utilizando mi imagen para promocionar productos naturales que yo desconozco. Y esta información, que es mentira, falaz, yo ya hice las denuncias a delito informático a la Fiscalía General, ya hice denuncias en la prensa escrita, radial, digital, en las redes sociales, utilizando mi imagen. Inclusive hacen videos, ¿verdad? Tanto es así que sale un video donde yo le salvo la vida a Arnaldo Andrés. ¿Ah, sí? ¿Te acordás, Arnaldo Andrés? Claro, amigo nuestro. Amigo y un tipo, un triunfador en la vida, ¿verdad? No, 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 un ícono. Un ícono, ¿verdad? Que supuestamente tuvo un accidente y quedó con unos problemas para deambular, caminar, etcétera. Y yo lo atendí, yo le salvé la vida y él me agradece. Eso es todo lo que traen las redes. ¿Y cómo hacen eso? Y son cuentas falsas. Ah, sí. Que a través de tarjetas ellos agarran, tiran la información al Ether, ¿verdad? Vienen de la Argentina, de Perú, de Bolivia. Y se transmite acá, ¿verdad? La gente que obviamente ponen una voz que no es la mía, ¿verdad? A través de inteligencia artificial y yo promocionando ciertos remedios, medicamentos. Resulta que yo en cuatro meses fui traumatólogo, reumatólogo, cardiólogo, intensivista, clínico y no sé qué, ¿verdad? Pues promocionan medicamentos naturales y es una lucha contra las farmacéuticas convencionales. Entonces dicen que en algunos pósteres yo salía, ¿verdad? En un cajón fúnebre, muerto. ¿Cómo vos refutaste todo eso? ¿Y refuté? O intentás refutar porque no sé. Y bueno, yo... ¿Qué alcance? Yo hice a través de la prensa radial, ¿verdad? Hablé con varios periodistas que me entrevistaron. También por la prensa escrita, ¿verdad? En los diarios más importantes. También utilicé mi Twitter después de dos años sacando una información donde desmentía todo eso. Y obviamente también hice por las vías oficiales, ¿verdad? Puse una denuncia en la Fiscalía General y en delitos informáticos. ¿Y quiénes son los que están detrás, supuestamente? Y no se sabe, porque son cuentas falsas que desaparecen instantáneamente. Entonces es muy difícil hacer el seguimiento. ¿Verdad? Pero aprovecho esta oportunidad para decirle a la gente que nos escucha, que solamente es una multitud, ¿verdad? Que estas son cuentas falsas, que es una mala utilización de las redes sociales. Así como las redes sociales en ocasiones pueden informar en forma beneficiosa, ¿verdad? Hay mucha gente que puede utilizarla en forma mafiosa y delincuencial, ¿verdad? Porque esto... Desvirtuando todo. No, atenta contra la salud pública. ¿Cuántas personas me han llamado a mí que están comprando la crema, la pomada, o que están dejando a sus atinpertensivos tomando los remedios naturales? Y esto puede ocasionar muertes por abandono de tratamiento. Entonces yo les digo que, por favor, tengan mucho cuidado. Vean que son información falsa. Que no crean todo lo que ven en las redes sociales. Que la información tiene que ser ratificada y confirmada. Y que presten mucha atención en lo que leen. Y principalmente los más ancianos y la gente muy joven, ¿verdad? Que cree que en las redes sociales es el diccionario de la Academia de la Lengua Española. Es la panacea. Es la panacea. Bueno, querido Tommy, Tommy, Tommy. Tommy se levanta muy temprano. Dice que a las cuatro y media. No, cinco y media. Cinco y media se levanta. ¿Y después qué haces vos? Habitualmente, si tengo cirugía, habitualmente las cirugías, las cesáreas comienzan a las seis de la mañana. Cuando tengo cirugía, bueno, me voy directamente al hospital. O si no, los días que no tengo, intento dedicarme un poco a mí esos 45 minutos. Me voy al gimnasio y es mi momento de esparcimiento y de cuidar un poco mi cuerpo y mi mente. Haciendo un poco de actividad física, camino o hago un poco de calificación. Ahí en el gimnasio. En el gimnasio, ¿verdad? Ahí me encuentro... ¿Qué edad? Tres cuadras de tu casa. Tres, cuatro cuadras de mi casa y me encuentro siempre con la misma gente, ¿verdad? Hay gente joven, hay gente también de mi edad, bueno, y es... Realmente hacemos una... Una terapia. Una terapia, ¿verdad? Y con eso uno libera muchas endorfinas y tiene fuerza para comenzar el día con todo. Y después del gimnasio ya te subís al carro y ya te vas. Ya me voy a... Pero es como si viniste caminando de tu casa, retornada a la casa. No, y depende. Cuando ya tengo compromisos tempranos en el centro asistencial donde me toque ir... ¿Te vas con el coche? Con el coche. Yo trabajo en el hospital de clínicas los martes y jueves. Hoy tuve que salir un poco antes porque tenía esta conversación contigo. Y los demás días estoy en mi consultorio privado, en un centro privado muy importante, verdad, que es el centro médico de la costa. Y ahí tengo mis consultorios, mi equipo médico, me encargo también de la parte infecciosa, de la terapia intensiva, internación. También entro a las cesáreas para reanimar a los niños. Es decir, vivo de la medicina para la medicina y con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Y ya no soy tan joven? Soy joven. Estoy llegando a los 60, Bruno. No, 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 no parece, parece mucho más joven, digamos. Decime, y ahora con estos calores, comenzó, comenzó la primavera con 40 grados más o menos, ahora mermó un tanto hoy, pero al parecer vamos, y el verano vamos a tener un calor tremendo. ¿Qué aconsejas vos para la gente joven, recién nacida, para la gente que atendés vos y también los chicos jóvenes, los chicos de meses y qué sé yo, hay que cuidar a esos chicos del calor, ¿cómo se los mantiene, digamos? Yo creo que lo que más se tiene que cuidar son los adultos y adultos mayores. El adulto mayor se deshidrata muy fácilmente. Uno bebe poca agua y uno pierde mucho líquido en forma insensible, sin darse cuenta, ¿verdad? A través de la transpiración, respiración y por las pérdidas insensibles habituales, ¿verdad? Entonces, tomar mucha agua, obviamente para el adulto o el adulto joven, evitar hacer ejercicios al aire libre con altas temperaturas. El cuerpo es una máquina que puede tener fallas. El cuerpo deshidratado es como el auto sin combustible. El motor se para, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo muchos golpes de calor, muchos accidentes vasculares con estos calores. En un club social muy conocido, en el último fin de semana, se utilizó siete veces la ambulancia. Y no solamente por socios del club, sino también por trabajadores. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la gente que trabaja, hace trabajo forzado. Bajo el sol. Bajo el sol, ¿verdad? Que son generalmente los que se encargan de la... Gente de 40 o 50 para arriba. Y no, y menos también te diría, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, tienen que hidratarse, buena protección. ¿Verdad? No es momento para broncearse, es momento para protegerse del sol, usar bloqueadores si se puede, prendas mangas largas y mucha hidratación, mucha hidratación. Y con este verano que la gente va a las piscinas, va a los arroyos, esas cosas, ¿cómo uno tiene que...? Está bien el contacto con el agua, con el sol, pero ¿cuánto tiempo uno puede estar sin protección alguna y vuelta a entrar, digamos, a una carpa, a una casa o poniéndose algo encima? No sé. Y hay que evitar las zonas donde el sol está en eje vertical con el planeta. Y las horas, por ejemplo, del mediodía hasta las 3. Hasta las 10 y media, hasta las 3 y media, 4 de la tarde, preferentemente no es ponerse al sol directo. Ah, sí. Bueno, pero también muchas veces estar en la sombra en Paraguay equivale a 38, 39 grados de calor. Lo mismo. Entonces insistimos que hay que hidratarse bien, ¿verdad? Hay que hidratarse bien y evitar tener actividades a la interperie, ¿verdad? Puede ser que uno no tenga un acondicionador de aire, puede ser que uno no tenga un ventilador, pero uno sí puede tener una sombra bajo un árbol, ¿verdad? Y evitar cualquier tipo de actividad que pueda forzar al cuerpo. Y tomar mucha agua. Mucho líquido, mucho líquido, ¿verdad? Y para ingerir, ¿qué vos, como médico, aconsejarías? ¿Comidas suaves, light, evitar carne y ese tipo de cosas o no? No, y acá lo que yo te diría que es... Es... Porque también forma parte de todo el cuadro de salud, o sea, porque uno de repente tiene esas consignas que vos estás indicando, o mantiene esas consignas y de repente se van y comen así unos... Si estuviese en Suiza, me gustaría contestarte esta pregunta que me haces. Ah, ¿sí? Sí. Pero como estoy en Paraguay y mucha gente come una vez al día y come solamente lo que puede comer, no tiene posibilidad de elegir, si te respondo esta pregunta que me haces, va a ser para el 1 o 2% de la población, ¿verdad? Lastimosamente, obviamente que tenemos que educar en los hábitos alimentarios, ¿verdad? Evitar la fritura, las grasas, ¿verdad? Las comidas copiosas, pero tenemos un 30% de la población paraguaya en un estadio de pobreza, ¿verdad? Si no es más, ¿verdad? Y muchas veces se come lo que se puede, Bruno, ¿verdad? Se come lo que se puede, pero obviamente si me decís, para ese pequeño porcentaje que puede prepararse la ensalada... Ensalada, por ejemplo. Ensalada, frutas frescas, frutos secos, ¿verdad? Pero ese es el porcentaje menor, ¿verdad? Entonces lo que hay que intentar es que en estas épocas de mucho calor, ¿verdad? Evitar comer frituras, comidas muy pesadas. ¿Un caldo, un caldo? Y imagínate comer un caldo abá, ¿verdad? Con locrillo, poroto, locro. ¿Con 40 grados? Con 43 grados de calor, ¿verdad? Llena el estómago, pero también puede tener sus consecuencias. Hay que comer lo que se pueda, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Hace poco escuché que el primer mandatario dijo, tenemos para darle de comer a 100 millones de personas. Y nosotros somos 7 y hay gente que acá a lo mejor no come todos los días o si come, come una vez al día, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿verdad? Uno no tiene que más pensar en particular. Tienes que pensar en plural. ¿Cómo es pensar en plural? Plural, ¿verdad? Es decir, yo te puedo dar los consejos dietéticos ideales para Bruno Massi, que puede tener la capacidad de irse al supermercado, al almacén o a estos comercios más pequeños que hoy están inundando toda la ciudad y comprar un tomate, comprar esto. Hay mucha gente que no puede, Bruno. Mucha gente que no puede, ¿verdad? Hay mucha gente que no... ¿Vos ves eso también en el día a día, digamos? Y yo veo mucho eso en el hospital de clínicas. El hospital de clínicas es un hospital de la gente pobre, donde hay un desarraigo brutal, más en el departamento donde yo trabajo, que tratamos niños con cáncer. Y el niño con cáncer habitualmente, en el diagnóstico inicial, tiene que quedarse un mes internado si todo va bien. A veces son dos o tres. Y digo un desarraigo porque el papá y la mamá pueden venir y traer a su hijo y muy probablemente ya no pueden volver porque ya no tienen la plata para el pasaje de vuelta. Y eso tiene consecuencias sociales porque ese papá y esa mamá dejan en su capela, dejan cuatro, cinco, seis niños, dejan su pequeña agricultura, su pequeña huerta, su pequeña plantación de mandioca, de batata, de maíz, de poroto, de sandia, de melón, muy probablemente al acecho de los pájaros y de las alimañas. Y eso trae una consecuencia social, ¿verdad? Porque hay un desarraigo. ¿Por qué? Porque no tenemos centros asistenciales en las regiones, en las diferentes regiones del país distribuidos, para que no tengan ellos que salir de su vivienda. Vos tocaste el tema del presidente, dijo que Paraguay... El primer mandatario. El primer mandatario, sí, 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 está bien. ¿Cómo ves lo que pretende a un mes y dos semanas, creo que, ya este nuevo gobierno? Bueno, vos decís, en el campo de la salud, respecto al campo de la salud, ¿se va a ir mejorando esta historia, digamos, tratando de encontrar un balance, todo lo que hablamos, o vamos a estar igual que antes, ya con el mal conocido, digamos? No, no, no. ¿Va a haber alguna mejora realmente? Y este nuevo gobierno, en relación a la salud, tiene una ventaja. ¿Cuál es? Ya no puede empeorar. Ah, sí, ya no puede empeorar. Eso ya es una ventaja, ¿verdad? Es decir, que todo lo que hagan, lo poquitito que hagan, va a ser positivo, ¿verdad? No se puede estar peor de lo que estamos, ¿verdad? No hay droga para el cáncer. Dijiste todo con eso. No hay, en IPS, no hay droga antihipertensiva, no hay paracetamol, en los centros de salud no hay ni geniol, no hay. Entonces, obviamente, peor no podemos estar. Eso es positivo para ellos. Entonces, ellos tienen que intentar salir de lo peor. Es decir, peor ya no pueden estar. Entonces, tienen que mejorar. Yo creo que sí se puede mejorar. Tiene que haber mucha intención, ganas, esfuerzo. Y tiene que ser un esfuerzo no solamente de la ministra de Salud. La ministra de Salud no depende de sí mismo. Depende del ministro del Ministerio de Economía. Depende del Ministerio de Hacienda. Depende del Ejecutivo. Depende del impulso que le dé a... Y bueno, pero se supone que Salud es fundamental, así como Educación. Bien dijiste. Van de la mano. Van de la mano. Educación y Salud. No sé cuál de ellos viene primero. Salud o Educación o Educación y Salud. Ninguno de los dos vienen primero. Los dos vienen juntos. Y bueno, por eso. Es decir, hay que poner en esa canasta toda la fortaleza. Imagínate, en el primer año de pandemia, el presupuesto de Salud me parece que son 1.400 millones de dólares al año. Se le dio 1.600 millones de dólares en el primer año de pandemia. Al gobierno anterior. Al gobierno anterior. No vimos ningún hospital nuevo. Aumentaron las camas de terapia intensiva. Ese gobierno anterior se fue, cerró la puerta. Chao, baby. Nos rindió cuentas. ¿Cómo es el asunto? Y no, no, no. Tampoco yo no estoy muy... Yo no hago política. No soy político. Pero digo nomás, recorro hospitales. No, pero vos desde el prisma de la medicina. De lo que te toca a vos. Con 1.600 millones de dólares yo hubiese hecho... ¿Cuántos hospitales? 4, 5, 6 hospitales en las diferentes cabeceras departamentales. Y tendría una cobertura regional mucho más amplia. Y no que el paciente que se accidenta en Caguazú tenga que venir hasta emergencias médicas. Para salvarse la vida, o el miembro, o la función, ¿verdad? En ese trayecto habitualmente un alto porcentaje debe morir. Y el costo que sale. Y el costo, ¿verdad? El traslado, esto. El costo en vida, el costo en salud. Entonces, es decir... Tiene que haber una intención, ¿verdad? Muy fuerte. Muy ligada a la gestión. Muy buena gestión tiene que haber. Intención ligada a la gestión. Y ejemplo. La cabeza alinea el cuerpo, ¿verdad? La cabeza tiene que alinear el cuerpo. Yo creo que el presidente actual... ¿Lo conocemos? Sí, lo conozco de saludarlo, ¿verdad? Nunca conversé con él, pero crucé muy pocas palabras. Pero él te tiene que visualizar o tener en cuenta. No, sí, siempre nos vemos y nos saludamos, ¿verdad? No, pero médicamente y profesionalmente. Si vos sos ejemplar en lo que haces, ¿cómo no ves? Por eso yo estoy afiliado al Partido Liberal y eso ya... ¿Qué tiene que ver? Estoy vetado para ayudarle al país porque estoy... Eso va de contramano. Si no, ¿cómo vamos a manejar la situación nacional si rigen esos cánones? Y esas son todavía las ridiculeces que tenemos que aguantar nosotros y probablemente tengamos que aguantar y vamos a llevar a nuestras tumbas. ¡Qué bárbaro! No hay conciencia, ¿verdad? Y no estoy hablando por mí, ¿verdad? Porque yo realmente no tengo experiencia en administración pública ni en salud pública. Yo soy pediatra, infectólogo, inmunólogo, pero nunca estuve relacionado con la administración pública. No tengo experiencia. Pero si hay gente que puede tener otra ideología o otros colores, otra religión, otras creencias, que acá lo que uno tiene que evaluar es su capacidad en el área donde uno quiera imprimir un desarrollo, ¿verdad? No tiene que importar si uno es alto, balán, flaco, gordo... Eso es lo que prima, pues, la capacidad de la persona. Bueno, querido... Dios quiera que el sistema sanitario... ...de un impulso importante, ¿verdad? Y que nuestra gente tenga lo que se merece, ¿verdad? Una dignificación de la atención médica. Y yo creo que se te tiene que tener en cuenta vos también. Esa es la verdad. Así que, señor Peña, escuche esto. Le voy a hacer llegar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Bruno, un placer. Me pareció una entrevista, pareció una conversación acá... ...entre amigos. Claro, una conversación entre amigos, por supuesto. Bien.